¿Qué tal? Hoy estamos con María Gloria Argudo, retratista infantil, fotógrafa, retratista infantil, y bueno, ella empezó su carrera en el año 2015, mientras todavía cursaba la carrera de producción y dirección en artes audiovisuales en esta, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, y empezó con coberturas para eventos infantiles, como por ejemplo matinees, para poder empezar a conectar con los niños y con sus familias. En el año 2016 abrió su estudio fotográfico por primera vez y ha hecho cursos de fotografía en Perú, Ecuador y España. En el año 2020 empezó también a brindar ya sus primeros cursos, los primeros workshops para fotógrafos especializados. Y bueno, estamos aquí con María Gloria para que nos cuente también un poco cómo empezó tu carrera. Cuéntanos María Gloria, cómo empezó tu historia profesional y por qué desde que empezaste ya querías conectar con los niños y con su familia. Muchas gracias por la invitación Cecilia, estoy muy feliz de estar en tu programa, primero que nada. Bueno, esta es una historia que empieza en el año 2015, cuando yo seguía estudiando en la universidad. Esta idea de ser fotógrafa infantil realmente surgió de la necesidad de emprender. Pero sobre todo la necesidad que tenía personal de formar mi propia empresa. Siempre quisiste tener tu propio, cuando empezaste tu carrera, tú dijiste ok, uno cuando empieza a estudiar en la universidad dice cuál es mi futuro profesional. Tú siempre quisiste emprender. Siempre quise emprender. Siempre tuve ideas que abarcaban solamente a mi persona al inicio. Así que empecé en eventos porque cuando empecé a estudiar no sabía por dónde irme. Por el cine, por la televisión, por la radio, por la fotografía, tenía muchas variables. Y de pronto la fotografía llegó a mí por los eventos. Porque empecé a trabajar con una fotógrafa que tenía muchos eventos y no se abarcaba. Entonces me llamaba mucho para que yo vaya a hacer las fotos. Y así fue como empecé. En realidad no, yo no empecé haciendo eventos como por así decirlo con mucha experiencia. Más bien empecé a dar mis primeros pasos ahí en la fotografía de eventos. Por eso es que juego mucho con la espontaneidad en todas mis sesiones. Porque me gusta capturar esa esencia, lo real, lo del momento. Así que muchas de mis fotografías en eventos, al menos son muy... Nunca digo, vamos a fingir que estamos haciendo esto. Claro, vamos a estar felices. Tómame una foto como si no me doy cuenta, no. Exacto. Por eso yo cuando hablo con las familias siempre les digo, voy a estar por ahí, pero... Y que la vida siga. Exacto. Eso es lo más complicado, porque la gente ve una cámara y empieza a posar. Exacto. Instintivamente, creo yo. Y cuando dicen, no sé posar, ¿qué hago? Y les digo, bueno, déjate llevar, tranquila. Hay muchísimas fotos que se van a disparar en este momento, así que yo voy a estar por todos lados. Y bueno, en realidad empecé en eventos, pero es muy diferente ser fotógrafa de eventos a ser fotógrafa de recién nacidos y embarazadas, ¿no? Sí, eso te quiero preguntar. ¿Por qué niños y embarazadas? No sé si esta respuesta sea como muy, creo que no es una respuesta muy cotidiana cuando le preguntan a un fotógrafo que se dedica a hacer lo que yo hago. Pero cuando yo hacía fotografía de eventos, me empecé a dar cuenta de que la mayoría de eventos que salían eran de niños que cumplían, de bebés que iban a cumplir su primer año. Su primer año, claro. La mayoría de las matines eran de bebés. Ahí tenemos algunas en pantalla. Sí. Y me daba cuenta que los padres, el primer año de los bebés para los padres es, tú sabes, el cumplemes, el mes uno, el mes dos, y le hacen la minifiestita cada mes. Y me daba cuenta que es un año muy importante. Es un año muy importante. Quizás el bebé no se va a acordar. Eso te iba a decir. Pero es una experiencia. Yo siempre digo que las fiestas de primer año es para los padres. Exacto. Porque los niños ni lo registran. Realmente sí lo es. Realmente es un año en el que una mujer tiene muchos procesos de cambios, en el que vive la maternidad. Y también para los padres, ¿por qué no? Es un año que merece ser completamente retratado. Entonces creo que llegar al año, después de esos 12 meses, sí se merece una celebración. Entonces me di cuenta en ese momento que había un mercado en el que yo podía explorar. Porque en esa época, 2015, había dos, tres fotógrafos, tres estudios, que eran medianamente conocidos, pero tenían sus nichos. Entonces, pero esto no era el negocio que es ahora. Claro. Ahora tenemos... Que es bastante grande. Claro, ha crecido mucho el mercado de fotografía infantil en el país. Recuerdo que cuando yo empecé tenía muchos clientes que venían de otras provincias, porque en sus provincias no habían fotógrafos. Y realmente fue, como te digo, la necesidad de emprender. De buscar eso que yo podía... ¿Ese espacio para expresarte tal vez? Claro, lo que no existía o lo que no había... Lo que estaba escaso en ese momento y que yo podía convertir en una marca, en una empresa. Y poder trabajar en eso y que sea algo propio, fue lo que me motivó. Fue más... No fue tanto mi conexión con los bebés. Con los niños, no. Porque nunca fui una persona... Tú sabes, hay personas que son muy aligadas a los niños y tienen esta energía de que ven un niño o un bebé y están... Y tú los ves jugando con el niño. Yo no. Yo en lo personal siempre he sido una persona muy distante. No soy muy afectuosa. Es mi personalidad. Claro, es la forma de ser. No es porque sea... Y no siempre te gustan los niños, hay cambios. Por ejemplo, a mí, yo te debo confesar, a mí antes no me gustaban los niños hasta que fui mamá. Y cambia tu vida completamente. Exacto. Y también retratas tú este cambio de vida. Decíamos que los padres celebramos este primer año, pero es un proceso como familia también, ¿no? Y muchas veces siempre se habla como del rol de la mamá. Claro, es importante, pero el padre también está... También, súper importante. Claro, importantísimo. Y también las sesiones en estos primeros años son con papás o son solamente los niños. Bueno, para terminar esta parte que te comentaba, yo cuando empecé en este negocio de la fotografía infantil, no lo empecé por un amor a los niños, sino porque yo vi un negocio que podía crecer. Y que cuando vino mi primera sesión, yo vi... Me acuerdo tanto que fue con un bebé de 11 meses. Una bebé de 11 meses preciosa. Y cuando yo la vi, en ese momento yo me replanteé... Cuando llegó al estudio yo me replanteé, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo? No sabía ni siquiera cómo tratarla, cómo... Cogerla. Cogerla, agarrarla, decirle... Yo nunca había tenido un acercamiento con... ¿Con un niño? Con el único bebé que había tenido un acercamiento era con mi hermano menor de 7 años, pero no sabía qué hacer en ese momento. Estaba perdida. Y en ese momento entendí que... O sea, esa conexión se fue dando con los años. El día de hoy yo te puedo decir que tengo una conexión... Me llego a conectar mucho con los bebés, sobre todo con los recién nacidos. Porque son bebés que tienen 6 días en el mundo. Y me logro conectar muchísimo con ellos. Y mi momento con ellos es muy especial. Así como con los otros bebés. Pero como me preguntabas el tema de los papás, normalmente en las sesiones de recién nacido, tengo muy pocas veces a mamá y a papá. Ok. Sí tengo, pero menos. ¿Por qué? Normalmente. Porque los papás están... Llegan un poco como, ¿sabes? No tuve tiempo de arreglarme, no encontré el outfit, el papá está como que ocupado. O sea, entonces dicen, ¿sabes qué? Le vamos a dar prioridad al bebé, encárgate del bebé. Hay papás que sí toman, como se toma un poquito más el tiempo y dicen, vamos a hacer la foto. Incluso hay papás que ya compraron el paquete con sesión... Desde el embarazo. Desde la sesión que viene con el set familiar. Ok. Y llegan y dicen, ¿sabes qué? No lo vamos a hacer porque no nos arreglamos. Entonces le digo, mira, ya compraste el paquete. Yo te... Mira, anímate a hacerlo. Claro. No, no es que no estoy arreglada, mírame. ¿Sabes qué? Este momento no va a volver. Claro. Pero es también la costumbre que tenemos de súper arreglarnos por la foto, por el tema. Hazlo. Y si no te gusta la foto, no la eliges. No importa. Pero date esa oportunidad de hacerlo y al final tú decides. María Gloria, cuando tú empezaste en este tipo de fotografías, ¿cuántos estudios habían que hacían lo mismo que tú querías hacer? Bueno, en el momento, estamos hablando del año 2015. 2015. 2015, así es. Quizás tres. Ok. Tres estudios, como te lo digo, formados, conocidos, medianamente conocidos, pero en lo que cabe de lo conocido, muy conocidos. O sea, no era algo como... ¿Por qué te digo que esto era la moda? Claro, tú le dices ahora la sesión de mi recién nacido y las personas como que te captan. Ah, ya, la sesión que veo. Claro, ya tienes una idea de cómo es. Pero antes tú decías, sesión de recién nacido, eso existe. O sea, en esa época era... Nuevo. Sí, mira, este estudio tiene tal, ¿no? Entonces eran más o menos tres, máximo, voy a decir, tres, cuatro estudios. Entonces, en ese momento yo dije, bueno, voy a empezar. Y obviamente al inicio yo decía, ¿será que voy a llegar a ser como la fotógrafa que... Porque yo sí... Posicionarte en ese mercado. Claro, algo que yo hacía mucho era ver fotógrafos de otros países. Por ejemplo, en Perú era un mercado que ya estaba... Perú ha sido un país que está muy avanzado en realidad en algunos aspectos, en muchos aspectos artísticos. Ok. Y el tema de la fotografía infantil allá, ya era algo pesado. Ya existían bastantes estudios, incluso uno de los primeros cursos que hice fue allá. Ok. Así que ya era un mercado que se movía bastante, de donde pude aprender mucho. Así que Ecuador, Guayaquil, estaba como recién tanteando el terreno por ese lado. Yo también debía haber sido una prioridad, porque yo no había visto muchas fotografías de recién nacidos. Claro, en ese año, como te lo digo, empezaron los estudios, empezaron a ser más visible el tema de las sesiones. Entonces, que antes era como que, wow, no, una sesión de recién nacido, no, mi bebé, ¿cómo lo voy a llevar? Y ahora... Si ni siquiera sale de la casa cuando recién nacido. Y ahora, esta generación ya se programa a que, ok, mi bebé va a tener su sesión de recién nacido. Es como algo que ya va a venir. Y estas fotos de recién nacidos, cuando me dices que tienen seis días de nacido, ¿es en estudio o es en la casa de las personas? Bien, yo tengo dos opciones. La primera es en mi estudio, porque en mi estudio yo tengo absolutamente todo lo que necesito. Y de pronto, si me surge alguna idea en ese momento, algo que yo diga, veo esto y lo voy a hacer, tengo la opción. Pero si yo voy a casa, que sí lo hago, empaco mis cosas, obviamente selecciono y veo los colores, la gama de colores. Si la mamá me dice, mira, yo quiero quizás estos colores, quizás evita esto. Entonces, yo armo ya una maleta con varios proofs, todas mis cosas, obviamente mi cámara, mis luces y voy. Pero en ese momento, si a mí se me ocurre algo, ya no lo voy a poder hacer. Sino que voy a trabajar únicamente con lo que yo llevo en ese momento. El estar en mi estudio me da esa variedad de poder reinventar algo en ese momento. Claro, claro. Pero sí lo hago porque tengo, hay mamás que por alguna situación, la cesárea, alguna situación, no pueden salir de casa. Y el niño tampoco, ¿no? O están temerosos. Antes no los sacabas hasta un mes, más o menos. Exacto, entonces a veces la primera salida es al pediatra y de ahí, a veces al mismo día, van al pediatra y luego van al estudio. Van al estudio. Ya, entonces... Ok, María Gloria, ¿con cuántas personas trabajas tú actualmente? Bueno, actualmente somos un equipo de tres, bueno, cuatro conmigo. Yo soy la fotógrafa, como yo digo, yo soy la fotógrafa principal del estudio. Porque también trabajo en lo que es eventos, porque sigo haciendo eventos, no lo voy a dejar hacer porque... De niños también. Me encanta y lo disfruto, sí. Ok. Pero a veces no tenemos, digamos, los fines de semana son muy solicitados y a veces no puedo asistir a dos eventos al mismo tiempo. Entonces, cuando no puedo hacerlo, envío uno de mis fotógrafos que son... Son chicos que trabajan conmigo ya hace años y son muy profesionales y tienen, como yo digo, son como un copy-paste. Claro. Porque tenemos, ya manejamos ese mismo estilo, conversamos mucho, siempre estamos como capacitándonos. Ok, perfecto. Pero sí, eso. Somos, bueno, como te decía, somos cuatro personas, tenemos un editor, tengo una persona que me asiste en las sesiones como tal, con los recién nacidos, con los papás. Siempre necesito estar siempre muy enfocada en la fotografía y de pronto mi asistente me ayuda con el tema de movimientos, pasarme algo. O darse cuenta, por ejemplo, en las embarazadas sobre todo, mira, es que está despeinada o tiene la pulsera o no se sacó tal cosa, o se le ve el brasier. Entonces, como yo estoy súper enfocada en la foto, en la iluminación, mi asistente siempre está como un paso más allá de mí. Por supuesto, en estos detalles también que son importantes. Y obviamente esto también es una ayuda para la embarazada, que necesita un soporte en ese momento, un apoyo, que a veces no se lo puede dar el esposo porque, seamos sinceras, ellos no se dan cuenta. Los esposos. El cabello, el, o sea, nosotros las mujeres estamos más pensando, empatizamos, mujer con mujer en ese sentido, ¿no? Sí. Entonces tenemos la persona también que hace las redes sociales, que las redes sociales es un mundo que hay que moverlo. ¿No las manejas tú? ¿Tienes esta persona que te apoya? Yo manejo las redes sociales, el lado como creativo, ideas, también obviamente hago mis tomas, pero si hay alguien que está como a cargo de las tendencias, mira, hay esta tendencia, hagámoslo, ya, yo, porque yo trato de salir lo más que pueda en mis videos, porque me gusta humanizar mi página. Por supuesto, es conectar contigo. Entonces salir yo, crear la imagen, porque después de todo el estudio tiene mi nombre, y después de todo, si tú vas a darle a tu bebé a alguien, o sea, si tu bebé tiene seis días de nacido y se lo vas a entregar a alguien para que le haga fotos, Entonces, al menos si yo fuese mamá, me pongo a pensar, yo necesito saber quién es esta persona. Por supuesto. ¿Cómo lo vas a colocar? Porque eso te iba a preguntar. Exacto. En las fotos de los recién nacidos los vemos tapadas, o sea, como con alguna cobija, con un tema, pero en una posición específica. Los niños a los seis días de nacido todavía no tienen como unos movimientos que te puedan ayudar. ¿Quién los coloca para la foto? ¿Lo haces tú? Ok, lo hago yo. Como te comentaba, el proceso tiene que ser muy cuidadoso. Así como está en la pantalla. Sí. El proceso tiene que ser muy cuidadoso, con mucha responsabilidad, porque un recién nacido de seis días todavía es un bebé que por lo menos tiene un sueño bastante profundo. Y esto nos ayuda muchísimo. Mientras más pequeño es mejor. La edad perfecta es de seis a doce días. Porque en esta etapa ellos todavía mantienen su sueño bastante profundo. Entonces llegan al estudio y es más fácil para mí hacerlos posar como te das cuenta. Sí. Ya. Ahora, ellos, después de los quince días, ellos empiezan a estirarse. De esas manitos no se quedan así. No, ya empiezan a estirarse mucho más, mantienen un brote de crecimiento. O sea, los bebés es increíble como de un día a otro cambian. Tienen un brote de crecimiento, empiezan a lactar mucho más. Entonces ya no están muy, ¿sabes? En esta posición. Tranquilos también. Y además, por ejemplo, este tipo de poses, yo las hago de manera que ellos se sienten cómodos. Si yo siento que un bebé no está cómodo, yo no hago la pose. O sea, yo solo hago lo que el bebé me permite hacer. Por eso cuando las mamás me dicen... Se respeta del bebé. Mira, exacto. Mira, yo quiero esta foto, esta foto. Y digo, mira, me encantan tus ideas, pero el día de la sesión vamos a decidir cómo y con qué trabajar. Y eso no lo voy a decir yo, sino tu bebé. Porque para mí lo más importante es la seguridad de cada bebé. Y si tu bebé no le gusta estar boca abajo o no le gusta una posición, no lo voy a hacer. ¿Cómo te das cuenta? Porque el bebé me lo comunica. ¿Cómo haces en ese momento en que este niño no puede decir nada? ¿Cómo sabes cuándo realmente tienes... O sea, puedes seguir en esta fotografía o no? Ok. Como te comentaba, es un tema de conexión, pero también el bebé te habla mediante su... Corporalmente. Corporalmente. Por ejemplo, ¿cómo me doy cuenta que un bebé tiene hambre? O que no tiene hambre, sino ansiedad, porque hay una diferencia. El bebé muchas veces tiene algo que se llama el reflejo de succión. Que es cuando ellos no tienen hambre, pero quieren estar succionando. Y esto les genera ansiedad. Entonces, yo me doy cuenta de esto y lo que hago es ponerles un chuponcito. Si con el chuponcito ellos se quedan tranquilos, entonces no tienen hambre. Todo bien. Pero si yo les pongo el chupón y ellos siguen con esta ansiedad y siguen como poniéndose rojitos. O hay como ligeros movimientos. Claro. Entonces, tiene hambre. Y el último llamado de atención para los bebés cuando tienen hambre realmente es el llanto. Porque ellos te dan muchas señales antes de llorar, por si acaso. Claro, claro. Entonces, la última opción que ellos tienen es llorar para decir, mamá, tengo hambre. Sí, es verdad. Pero si no, es simplemente esta ansiedad por succionar. Entonces, el chupón, por ejemplo, a mí me ayuda mucho en mis sesiones. Mamás que me dicen, no, es que yo no lo utilizo. Y yo digo, mira, yo lo entiendo, respeto esa parte. Pero, ¿sabes qué? Tráelo. Y a veces es que están súper en contra del chuponcito. Y cuando ven que su bebé sin el chupón realmente está muy ansioso. Me dicen, ¿sabes qué? Ya, toma, pon. También es despegarse un poco de su madre con la que han pasado. Y es como llega. Son seis días, nada más. Es un proceso. Yo les envío una guía completa a los padres antes de llegar al estudio. Yo los preparo. Trato de estar yo. ¿Tienen una reunión antes? ¿O les das un documento? ¿O conversan? Yo todo por mail y lo conversamos por WhatsApp. Yo los llamo. Me gusta tener esta comunicación personalizada. Aunque tengo un equipo detrás, trato de yo estar un poco más presente. Ya una vez que se hace el tema de la reservación y ya estás 100% asegurada la sesión, que sé que se va a dar. Entonces yo ya tomo el mando y llamo, converso. Les digo, mira, te envío la guía, pero te converso un poco. Es importante que ese día se lo dediques solamente a tu bebé. Que trates de dejar todos los problemas que tengas afuera. Saber que vas a venir por lo menos de una hora y media a tres horas vas a estar en el estudio. Que no saques cita con la placería, con el trabajo. No hagas planes por lo menos en todas las jornadas. ¿Cuánto tiempo dura una sesión de fotos de recién nacidas? Puede durar entre una hora y media a tres horas dependiendo el paquete. Hay papás que llevan paquetes de un solo set, de seis fotos. Entonces me puede demorar hasta una hora, una hora y media, dependiendo cómo llega el bebé. Si la mamá está ansiosa, si tuvo problemas, si lloró, si está... Si la mamá está ansiosa, el niño también no va a estar. El niño también es ansioso. Otro, si me llegan con la abuelita, el bebé va a estar ansioso. Porque las abuelitas son chochas. Y aunque ellas no quieran, ellas ponen ansioso al bebé. Porque están como, ay, el niño, están emocionadas. Entonces yo siempre les digo, no, vengan con abuelitas. Esa conexión con las madres. Porque de verdad el bebé, entonces el bebé necesita estar tranquilo. Cuando nosotros ponemos white noise, que es el ruido blanco. Cuando los padres llegan, los hacemos sentar, les damos cafecito. Siempre les tenemos un espacio para que ellos se sientan cómodos. Al papá, generalmente, él se queda en el sofá y se puede quedar las tres horas ahí. Paciencia de los papás. Digo, ¿saben qué? Ustedes tranquilos, dejen el bebé en mis manos. Pueden ustedes observar la sesión a una distancia prudente. Porque tampoco me gusta tenerlos encima. Porque ya te digo, el bebé se pone ansioso. El bebé huele a la mamá y está. Claro, quiere estar con su mamá. Entonces trato de yo mantener como un poquito esa distancia. Generar mi conexión. Trato de no dárselo en lo posible a la mamá durante la sesión hasta que termine. A menos que sea muy necesario que le de lactar. Porque hay mamás que no le dan biberón y es entendible, obviamente. Entonces, ¿qué les digo? Denle de comer bastante antes de venir. La hora es muy importante. Las sesiones siempre son nueve de la mañana, máximo once, doce del día. Porque después de las dos, tres de la tarde, es la hora cero de los bebés. En la mañana ellos duermen mucho más. Porque sabes que en la madrugada ellos están despiertos. Están despiertos. Entonces, nueve de la mañana ellos llegan al estudio rendidos. Ya, claro. Entonces es súper importante también. Mucho más fácil. María Gloria, ¿qué consejos le darías a las personas que nos están viendo y que quieren empezar con un estudio fotográfico? Tres consejos. Ok. El primero es que empiecen. Así no tengas cámara. Así tengas, no sé, no tengas todas las herramientas. De pronto, así, me compré mi camarita y algo. Y yo digo, ¿y ahora cómo hago? Bueno, empieza. No vas a empezar con un recién nacido, en este caso. Claro. Porque necesitas, uno necesita estudiar, prepararse, ser responsable con el cliente. Por supuesto. Pero puedes empezar con niños más grandes. De pronto, con los hijos de tus amigas. Que así empecé yo el primer año. Los hijos de mis amigas. Llamaba a personas y les decía, ¿me prestas a tu bebé? Y así, hasta que hice mi primer curso. Y la práctica hacia el maestro. Sí, definitivamente. Entonces, mi primer consejo, empezar. Y educarse. Educarse. La educación es súper importante. Aunque seamos autodidactas, ya, que es muy importante también. Siempre es importante saber que no lo vas a saber todo tú. Y que a veces es este tema del ego. De no, yo puedo solo porque yo voy a comprar un curso. Es muy importante también tener conocimiento de alguien que sepa más que tú. Que esté en otro nivel. Al que tú quieres llegar. Y apunta eso. Yo en mi Instagram, yo sigo muchos fotógrafos de otros países. Y me inspiro de ellos. Porque es al nivel al que yo quiero estar en algún momento. Perfecto. Han pasado ocho largos años aproximadamente. Y el día de hoy yo puedo decir, ok, lo logré. Ajá, perfecto. Pasaron, o sea, a veces uno se... Es tema de tiempo también. No lo vas a lograr. Se frustra por el tiempo. Pero es un proceso. Todo tiene su proceso. Estar acá fue un tema de muchas... De mudanzas, de llantos, de querer tirar la toalla e irme a trabajar a un trabajo normal. O sea, y me lo dijo mi familia. Mucha gente. Porque, María Gloria, o sea, si no puedes, ya déjalo. Pero siempre, siempre fui... No. Constante. Constante. Y esa constancia, entonces, me llevó... Me ha llevado el día de hoy a poder trabajar en el trabajo de mis sueños, te puedo decir. Gracias a mi trabajo he podido viajar. He podido hacer fotografía a familias en otros países. Qué bonito. Y eso es algo que para mí no tiene precio. Es maravilloso. Sí, perfecto. Y cuando uno hace fotografía, cuando ve el trabajo, yo no sé nada de esto, pero cuando ves el trabajo, yo siento que hay una conexión. Hay una esencia ahí. Hay algo que se puede transmitir por esta imagen. ¿Cómo se hace eso? ¿Me puedes repetir la...? Sí, claro. Cuando yo veo una fotografía de un niño, de una familia, no es solamente tres personas posando. Esto, esta imagen te transmite sentimientos, te transmite alegría, ves preocupaciones. ¿Cómo hace el fotógrafo para poder captar esa esencia y traducirla en una foto? Bueno, para nosotros como fotógrafos quizás es algo del día a día, ¿no? Por ejemplo, yo me pongo a pensar que a veces como tenemos tanto trabajo y tantas familias, llega un punto en el que decimos, ah, uno más. Pero es mentira. Esas personas que están yendo al estudio, es su primera sesión a veces de foto o nunca han posado. Y es un momento en el que invirtieron no solo dinero, sino tiempo, maquillarse, ver el outfit, poner que todos los chicos estén con la misma ropa. O sea, es la cosa. Así como vemos en estas fotografías. Ya, entonces, lo que yo siempre les digo a ellos es, este momento es único para ustedes. Denme lo mejor de ustedes en este momento. Son una familia maravillosa. Esta fotografía ustedes la van a tener por siempre en la sala de sus casas. Van a pasar los años y la van a ver. Entonces, den lo mejor de ustedes. Dejen todo el estrés afuera. Y recuerden que este es un día muy especial. Y ahí empieza a fluir. Y ahí es como, ah, es verdad. Y sentirse confianza también. Yo trato de que entren en conciencia de lo que es el momento en familia. Que eso es algo demasiado importante. Y a veces las personas que hemos perdido tanto, también cuando vemos a esas familias decimos, ustedes en serio son muy afortunados. De verdad. Y pues trato de empatizar. Ellos empatizan y lo logran. Lo logran. Entiendo. Claro. Muchísimas gracias, María Gloria, por acompañarnos el día de hoy. Hemos visto cómo se hace esta conexión. Qué elementos deben tomarse en cuenta. Y todos los consejos que nos ha dejado María Gloria en el programa. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y a ustedes por acompañarnos también. No se olviden, por favor, vernos en las redes de la Universidad Católica, de los medios, del sistema de medios de la universidad. Y en el canal 42 UHF. Y los espero en el próximo programa. Gracias. En sus marcas.